Cómo olvidar ahora tus ojos verdes, reflejo del ramaje de la campiña. Cómo olvidar el aire suave y travieso en que se abrió tu boca para recibir un beso. ¡Ay qué noche aquella! ¡Ay qué noche aquella! Tú me diste un beso, yo te di una estrella. ¡Ay qué noche aquella! ¡Ay qué noche aquella! No dimos un beso, fuimos dos estrellas. Voy juntito al remanso de la fradera, el aire del ramaje revolotea. Con la moción de ver estrellas pequeñas, producto del amor. De la bella noche aquella. ¡Ay qué noche aquella! ¡Ay qué noche aquella! Nos dimos un beso, fuimos dos estrellas. ¡Ay qué noche aquella! ¡Ay qué noche aquella! No dimos un beso, fuimos dos estrellas. ¡Ay qué noche aquella! ¡Ay qué noche aquella! ¡Ay qué noche! Gracias por ver el video.